Los escombros provocados por derrumbes son removidos por trabajadores de la Unidad de Protección Vial Provial en los kilómetros 65, 67.5 y 78 en la ruta al Atlántico. Aunque las condiciones meteorológicas son de invierno normal, Provial mantiene monitoreo en las carreteras de dicha ruta internacional. Recomiendan a los automovilistas conducir con precaución debido a que los deslizamientos han ocasionado congestionamiento vehicular.